Buenos días. Ayúdeme. Si Dios estuviera conmigo, no estaría trabajando aquí. ¿Dónde pongo te vas tú? Demelo, demelo. ¿Puedes decir? Oye, yo me río un móvil de estos rejellitos. De llamar y colgar. Y ya está. Bueno, a un show bueno. Les voy a enseñar todo el catálogo de móviles que tenemos. A ver, no se ha equivocado usted de tienda para nada. Y, bueno, mire usted aquí más o menos. En las primeras páginas tenemos así más o menos los tipos. Luego las características. Lo primero que yo quiero decir es, ¿a quién va dirigido este regalo? Porque esto será un regalo de Navidad, de Nochebuena. Para mí, para mí. No, pero aquí, ahora en serio. Para mí. A usted se va a hacer un regalo. Claro. No. Vale. Entonces tenemos móviles para viejos especiales con pocas temas. ¿Cómo que para viejos? ¿Cómo que para viejos? La mujer también tiene mucho. Ay, no. Es cuidadito. Por venir de barrea por aquí un gallote. Aquí tenemos más o menos las características de cada uno. Elige a usted. Espere, que no termina. ¿Lo quiere táctil o no táctil? Mira, aquí tenemos táctil. Esto es táctil. Táctil. Y esto es no táctil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de táctil no táctil? Sí, se lo ha explicado. Espíjame la primera. Es que ustedes me llamáis a las cuatro de la tarde. Oiga, para mí. Es más importante la publicidad que nosotros les llevamos que la que estáis haciendo. Es publicidad insuperable. No se lo puede perder. No, no, no. Pero ustedes me llamáis a las cuatro de la tarde. Ustedes no me podéis molestar. No me podéis molestar. No me podéis molestar. Usted no sabe la alegría que tenemos nosotros de que venga usted aquí ahora. Bueno. Le queremos mucho, ¿eh? No me lo puedo decir. No, porque eso es de mucho. Eso es de mucho. Eso es de mucho. A mí no lo podéis dar. Pero eso es de una alegría. Mira la cantidad de móviles que tiene un regalo para tu novia. Bueno, para tu novia. Para... Yo qué sé. ¿Usted no tiene sobrino? ¿No tiene nieto? ¿No tiene familia? Sí, tengo padres para regalar niños. Oye, ¿usted es de dónde? De Extremadura. De la parte de Cajado de Reina. Entre Jenner y Guadalcana. Y... ¿Por qué usted va a comprar un móvil? Porque mira... Porque le ha dado eso si allí no sabe ni que existen los móviles. Ya lo sé. Mira, es que... Este es un cambio mental muy raro. Lo que pasa es que yo para comunicarme con mi hijo que está en Madrid... ¿Cómo se comunica usted? Pues... Él siempre me llama. Y... Ah, usted es de tan famosa familia que hay en... Ah... En Extremadura. Claro. Si es que yo... Mi hijo es amigo de su nieto. ¿Su nieto Aurelio? Aurelio. 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 Aurelio Martín. Si es que lo conozco Miguel. Aurelio. 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 Características de los móviles. Ahora solo tenemos tres tipos de móviles. ¿Qué quieres? ¿Más antiguos? ¿Más modernos? Yo no quiero tres móviles, yo quiero uno. Uno, una más. Pero chiquillos también. ¿Le doy el más moderno o el más antiguo? Esto nos entera. ¿Usted me quiere comer corto? Claro. Ahora pasamos a la publicidad. No. Porque ustedes no entendían bien. Ustedes no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Siempre llamando ayer a las 4 de la tarde. No se preocupen con el cuchero aquí. No se preocupen con ustedes porque ahora ya se le van a quitar todas las emociones. No me quiere preocupar. Cámara, internet, chasen. Estoy soñando y de pronto me llama y me dice, ¿y justo qué me da? Porque no se preocupen. Oiga, pero no se preocupe, mire. ¿Cómo para encontrarme en medio campo? Usted puede grabar un vídeo de aquí. Oye, grabar a todos de la noche buena. Y yo para que quiera una oportunidad. Dime usted para que quiera grabar un vídeo. ¿Qué gano yo grabando un vídeo? Pues... Por la chabatería. ¿Y para qué quiero yo por la chabatería? Para que después ustedes me contéis la luz. ¡Ah! Me muere un tono. Me contéis la luz. Y yo estoy alimentando los guardos. A las gallinas. A las ovejas. ¡Qué buenos jamones! ¿En qué comas? Sí, jamones. Desde luego que sí. Bueno, seguimos a lo que estábamos. Entonces, ¿qué movíces? Aclárese usted porque aquí me está liando y me está poniendo nervioso. Hay una cola tremenda y hay una mujer allí esperando. ¡Que esperen! ¡Que esperen! ¡Que esperen! Fíjatele que llama la seguridad ya porque ya... Llamó a dos. Pero ya le ha quedado aquí en los brazos, eh. Es el primer cliente como usted que yo tengo, eh. Lo sé. Bueno, que es moderno, antiguo. Vamos a empezar así. Antiguo o moderno. Antiguo o moderno. Antiguo o moderno. Ya está. Antiguo. El más antiguo que tenemos es este. Fecha de lanzamiento año 2000. 2000. Ese es mío. Ese es mío. ¿Este se puede llamar? Ese se puede llamar. Ese se puede llamar. Ese se puede llamar. De cuelga, de cuelga o se queda la línea colga. Como yo me escuchaba de la Antonia. Que la Antonia me lo dejaba colgar. y ahí estaba yo toda la tarde no entiende mucho mi mujer mi mujer se llama Paqui la Paqui, la Paqui la zorretone del pueblo la zorretone me llaman la zorretone a mi me gusta a veces pero yo hablo con ella y no pasa nada yo se lo explico, hay asistencia a la casa yo voy a casa y yo explico allí a la gente y tu vayas a ir al medio del campo oiga que soy capaz de ir allí lo que pasa es que no bueno venga dame este mismo este mismo vale, pues vamos a empezar esto como se entiende eso lo desbloqueé usted aquí vale y ahora que hago? vayama que hago? además un momento ahí y marca los números usted sabe uno, dos, tres, cuatro yo puedo estudiar hasta el diez hasta el diez me vienen usted es de letra, no? bueno, mientras voy rellenando yo esta a ver, le voy haciendo preguntas el nombre por favor nombre 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 solo Miguel casa del campo el nombre amigo 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 algo no me cuadro aquí como se va a llamar usted el nombre lo mismo que el apellido? no puede ser el nombre entero el nombre entero es Miguel campo del campo el apellido de su padre cual es casa? y de su madre del campo del campo del campo de allí del huerto fecha de nacimiento usted ya debe tener unos ochenta años por ahí le he hecho yo no me ponga de más ay lo siento no, usted no se yo nací en mil novecientos cuarenta y cinco ufff U out Uste ya ve que debido un poco книja te voy a showed que te vas enteras por ahí tranquilé Chocé ¿código postal Inmedio del campo? si ¿usted donde has nacido? ¿inas nacido en una ciudad? y yo nací en medio del campo, chiquillo y yo con mi madre con mi padre en el mundo montado y vamos a coger agua y vamos trabajando por otra tierra mi padre llevaba un hacha y ahí nadie ha corría y abuso por los mato y me devolcaba por allí y muy guapo el lugar lugar en medio del campo hospitalina, hospital ha tenido tiempo debajo de un árbol bueno entonces... corre o no ya está quiero aplicar muchos saben lo que es internet, las redes sociales facebook, twitter... facebook también me quiere tomar pelo aquel bueno, eso lo atacho entonces yo no sé por qué me tienes que hacer tantas preguntas y coger un móvil y llevármelo para qué quieres tantas preguntas conectar con usted en caso vamos a su casa el número de teléfono, se me había olvidado para qué lo quieres hombre, para hablar con usted si se siente bien con el móvil si quiere venir a cambiarlo atenderle si sabe llamar le enseñamos a llamar muerdo ¿de fijón tienes de casa? perdido que va 9, 5, 4 que no, que no hay aquí no hay línea en el campo aquí no hay línea, no hay ni enchuza ni nada 40 doblas 40 doblas ¿cómo ven ustedes? ¿eh? ¿cómo ven? ¿cómo ven? la vela, la vela de toda vida los candelablos en el techo eh, firma aquí tú estás muy modelizado firma aquí por favor no, aquí aquí no bueno, firma usted aquí si quiere eh, ya te lo le doy ya está ¿no? ¿algo más? porque a veces me vas a otra pregunta ¿quieres un catálogo regalo? no quiero un catálogo yo ya tengo el móvil y yo tengo el móvil pues encantado ¿eh? venga muchas gracias por venir aquí para que nos fijamos para que vuelva a la próxima y fin de Navidad espera, espera adiós que tenemos caramelo vaya usted con Dios que bien, por Dios que bien